El mundo está de lado, el que sabe está callao Ayer me paró Teresa en el medio de la calle Me dijo siéntate ahí, que te voy a dar detalles Le salió del corazón pedirme que me cuidara Que son muchos malos ojos y que cualquiera dispara Nadie sabe nada, nadie sabe nada Porque yo no soy cantante, le dije no Tengo miedo y voy camino a la cima Lo que digan por ahí, me levanta la autoestima Pero vale tu consejo, y le pediría a mis guías Que me limpie el camino, pa' seguir la profecía Nadie sabe nada, nadie sabe nada ¡Gracias!